Canal 5, en invierno, con vos, tenemos mucho que ver. Canal 5, en invierno, con vos, tenemos mucho que ver. Bueno, Hugo, como todos estos programas que venimos haciendo, realmente hoy, otro día, otra noche intensa, muchos temas, mucho material, muchísimas cosas para mostrar y compartir. Sí, como decís Tomás, se está poniendo divertido el programa, entretenido, tenemos notas, estuvimos en dos partidos del Super 8, tenemos notas en el festejo del Día del Amigo, bueno, es algo diferente, algo divertido, que creo que le está gustando a la audiencia y lo estamos disfrutando todos, ese es el objetivo. Y también vamos a tener enseguida una charla con un invitado muy especial, lo dejamos en suspenso, ya se van a enterar de quién se trata. Arrancamos entonces este cuarto programa de Tercer Tiempo NOA por TV. No dijimos mucho material para hoy, así que vamos rapidito a la primera nota, nuestro primer bloque, el Super 8, los partidos del encuentro y las voces de los protagonistas. Huguito Show estuvo el sábado de Marcos Paz con Tugmán Rugby Jockey, y el domingo en el Parque 9 de Julio con Lontenis Los Tarkos. Veamos las imágenes del partido y las voces de los protagonistas. Francisco, me equivoco en la nueva clase. O mi hermano, mi viejo o mi hermano. ¿Gonzalo tu nombre? Francisco yo, no me vaya a raro. ¿Ya está? Gonzalito, Francisco perdón, Gonzalo tu hermano, me confundo. Acaba de terminar el partido, ¿qué opinás? Partido muy parejo, una sensación amara, pero bueno, estaba para cualquier rodó, ellos supieron aprovechar mejor los errores, y a esta altura del campeonato, es así, un error y te lo facturan. Así está el torneo, ¿no? Parejísimo. Sí, sí, está todo muy parejo. Definen los que patean los palos, definen los que tienen un poquito más de virtud, hiciste un try, ¿no? Sí, sí, sí. Muy lindo, el primer tiempo, ¿puede ser? Sí, sí. Sí, te vi. Bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Y bueno, ahora entrené duro el martes, levanté la cabeza, nos toca jugar en salta, por suerte, así que hay que tratar de recuperar, y como voy a decir, está todo muy parejo, y se va a definir en los últimos partidos, yo creo que sí que estamos ahí. No hay que bajar los brazos, es un gran jugador, te conozco de más chiquito, así que te felicito, y bueno, sigan luchando, muchachos. Ahí vamos a estar. Estamos con Luquita Santa Marina, está jugando a un nivel bárbaro, se acaba de terminar el partido, ¿qué opinás, Luquitas? Sí, ganó un partido muy duro, creo que, bueno, todos los partidos son así, digamos, que empezó el Super 8 y van a seguir siendo así, y creo que así es como hay que resolverlo, pero, digamos, ganándolo tranquilo y siendo, digamos, más duro y no desesperándose en lo último, que ha sido la clave del partido, no desesperarse y poder sacar adelante el partido con lo nuestro. Bueno, queda bastante para seguir el torneo, hay que trabajar, y yo te deseo lo mejor, Lucas, no sé, ¿qué tenés para decir? Creo que es un torneo muy duro, como vos decías, hay que seguir trabajando, trabajando, cada semana hay que laburar más, digamos, porque si no, se nos va a complicar mucho, tenemos que ganar lo que nos queda, todos los partidos nos quedan, y, bueno, ojalá lleguemos a la ronda final, a la ronda de 4 y cumplamos el objetivo que es el campeonato, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lucas, te deseo lo mejor y mucha suerte para el futuro. Gracias a vos, Hugo, y bueno, ojalá que se nos dé. Bueno, gente, tercer tiempo no más, en esta gelidísima, congeladísima tarde acá en Lontenis, Lontenis y los Tarkos le pusieron calor a la tarde con un partido intensísimo que ganó Lontenis, con mucho suspenso en el final. Gustavo Usandibara, ¿cómo viviste este durísimo partido? Sí, siempre duro, son clásicos, no importa cómo viene uno, cómo viene otro, se entra a la cancha y es un partido aparte, es durísimo, siempre terminamos así con Tarko, palo y palo. Bueno, aparte, perder esto era casi quedar afuera, ¿no? Sí, nosotros nos hemos comprometido, digamos, estamos con la cabeza puesta de que teníamos que entrar, dejar todo, porque sabemos que con los dos partidos que venimos perdiendo, que las chances se han acortado, había que entrar y dejar todo, había que ganar hoy, por suerte hemos ganado. En la próxima fecha se viene el gran reencuentro con Cardenales, digamos el duelo de la final del año pasado, ¿cómo esperaste ese partido? ¿Con expectativas, me imagino? Sí, con mucha expectativa, el año pasado no tenía suerte de estar, pero este año estamos acá, así que la verdad que mucha gana, vamos, esperada deja todo. Bueno, acá estamos con Santiago Clemente de los Tarkos, me imagino que un poco golpeado por este resultado, ¿no? Sí, bastante. Cansancio, mucho huevo se puso, pero bueno, alcanzó para el triunfo, era lo que veníamos a buscar. Pero bueno, estoy trabajando, no queda otra. Al menos un punto bonus, y aparte la satisfacción de saber que se dejó hasta lo último. Sí, bueno, es lo que nos queda. Pero bueno, hay que seguir luchando y pelear, hay que ir hasta el final y no bajar los brazos. Venimos jugando bien, se viene planteando algo lindo, así que vamos a intentar jugar como venimos jugando y haciendo lo mejor, lo que se puede hacer. No queda otro que gana los tres que quedan, ¿no? Sí, vamos a ver si ganando la semana que viene podemos levantar un poco el ánimo y pelear, hasta el final no queda otro. Nos vamos a dar batalla y espero que nos vaya bien. Después de escuchar a los protagonistas, vamos con una reflexión, un breve análisis que tenemos para decir. Yo quiero hablar de un dato estadístico y le voy a dejar a Hugo que hable sobre el juego de lo que vio el sábado y el domingo. El dato que yo puedo aportar es que realmente este Super 8 sigue apasionante. Cuatro fechas disputadas, faltan tres para terminar la fase clasificatoria y otras tres para la ronda final. Seis en total. Y siguen los ocho equipos con chances de pelear por la corona. Muy apretaditos, siete puntos de diferencia entre el primero y el último. Y el dato importante de esta fecha, Hugo, de los cuatro partidos, la máxima diferencia fue de cuatro puntos. En dos partidos fueron solo dos puntos la diferencia resuelto sobre el final, en uno tres y en uno cuatro. Bueno, dicho estos números, ahora sí te paso la aposta para que nos hables más del juego y lo que vos viste. Bueno, Tomás, estuve en dos partidos. El sábado Tumán Rugby Jockey de Salta y el domingo Lontenis Tarcos. Realmente, como tú dices, se está poniendo apasionante este torneo, sigue siendo muy parejo, no hay nada definido. Quedan 15 puntos máximo a jugar, si el que gana saca punto bonus en los tres partidos. O sea que yo creo que hasta el final del torneo no vamos a poder saber quién puede llegar a ser el mejor. Lo que sí, en base al juego, he notado que se están un poquito soltando más los equipos. O sea, si bien por ahí hay partidos un poquito más cerrados que otros, pero está empezando a aflorar un mejor juego. En el caso de Tumán Rugby Jockey, un juego de ambos equipos bastante vistosos. Muy lindos tries, donde el ataque superó a veces la defensa justamente por el traslado rápido, cambio de ángulos. En ambos equipos no fue tan duro de forwards. Bueno, Tumán Rugby y Jockey acostumbran a eso. Muy diferente fue lo de Lontenis con Tarko, que fue un partido, digamos, más picante, como dicen los tucumanos. Más de forwards. Un tiempo para cada uno. El primer tiempo para Lontenis. El segundo tiempo para Tarko. Fue vibrante hasta el final. En los partidos que estoy viendo, obviamente veo muchas imprecisiones ya llegando sobre el engol. Jugadas realmente por ahí muy, muy lindas. O sea, donde se hacen movimientos rápidos yendo para adelante, ya sea de forwards, cambiándolo con tres cuartos, pero por ahí se produce un rack. Y el jugador que ataca muchas veces o retiene fracciones de segundo más o el que apoya en vez de pasar de pie, se desambulle y termina siendo penal para la defensa. Y eso lo he visto en tres, cuatro, hasta cinco opciones en Tucumán Rugby y lo he visto también en Lontenis y en Tarko. O sea que si ajustan un poquito eso, sobre todo los equipos que van atacando y están siendo superados a la defensa, pueden lograr hacer más tracks, más puntos. La semana pasada lo vi a Cardenales. Cardenales no le ganó a Huirapuca por eso. Hubo como cuatro o cinco instancias que terminó siendo también poco producto de la defensa, que hace que falle por ahí el ataque. Pero una buena defensa por ahí a veces hace que se produzcan imprecisiones y muchas veces logra falta de buena comunicación en que te ataca. Por ahí se aísla el jugador que va atacando y produce esos desbalances que hacen que la defensa, estando muy cerca de ese gol, vuelva a poder despejar el peligro. Bueno, también obviamente, vos fijate, no estuve en salta, pero Cardenales no hizo ni un try. Fueron todos penales y un drop. Y salta al final dos o tres tries. Tres tries. Uno en el primer tiempo y otro dos en el segundo. O sea que es algo raro, pero se ve que en contra Cardenales no podés... El perdedor haga tres tries y el ganador... Pero obviamente contra Cardenales no podés hacer penales, porque Núñez es una fija. Y por eso está arriba en la tabla donde está. O sea, entonces Cardenales, si bien tiene un pack de forwards poderoso que es hoy, juega también por ahí bien con los tres cuartos, pero no le hagas infracciones porque si no Cardenales te mata. Bueno, en definitiva, Uni también con Guirapuca, también fue un partido de ida y vuelta. Y Guirapuca está haciendo sentir sobre todo el juego de MOL. Que no van directamente al piso. O sea, demoran fracciones de segundo con la pelota viva y eso le está dando mucho rédito. Y obviamente en todas estas cosas acompañan siempre los buenos pateadores. Domínguez no falló una contra Joke de Salta. Eso fue fundamental para la victoria. Porque realmente Domínguez tuvo una puntería de todos lados, la metió. Que fue muy bueno. Bueno, en fin, hay algo más que quiero agregar que es muy importante en cuanto al tema del arbitraje en la formación fija. Cuando yo creo que la mayoría de los árbitros, y he hablado con algunos, no entienden bien esa faceta del juego. Y no la entienden porque, mirá, te voy a dar dos ejemplos. Para mí, realmente, el que gana esa posición es el scrum que va para adelante. Realmente, el débil es el que hace la infracción. Muchas veces los árbitros no lo entienden así. Pero yo, que conozco ese puesto, he jugado de forward y sé lo que es. Realmente, el que va para atrás es el infracción. Y, a ver, yo no entiendo cómo un pack que va llegando para adelante puede hacer el que va para adelante el infractor. Pero, realmente, el que cede es el débil. Vamos a poder discutirlo muy bien, pero creo que si ponemos una ronda a 100, uno puede decir que no, y los 99 van a decir que sí. Yo creo que los árbitros le tienen mucho celo a esa formación. Están, a veces, como si te hubieran miedo. Entonces, por ahí, se apuran en dar un fallo. O sea, no voy a dar nombres, pero ayer, en el partido de Tarcos contra Lontenis, iba avanzando Tarcos y estaba a 15 metros del engol, avanzando Tarcos con el scrum. Y el árbitro, perdónenme al vaca, pero lo mira al lineman del otro lado. Y el lineman, estando a 60 metros, le canta la infracción de Tarcos. Me parece que eso no puede suceder. O sea, al vaca, revise, revise y estudia, analice, porque creo que no está haciendo bien esa tarea. Yo creo que los árbitros tienen que hablar con los jugadores, con los entrenadores, que conocen esa faceta. Y no sé si lo están haciendo. Me han dicho que sí, pero creo que lo tienen que hacer un poquito más seguido. Porque muchas veces hacen perder partidos. O sea, Tarcos podría haber ganado el partido ayer. Si hay dos o tres penales, que yo creo que lo terminó favoreciendo Lontenis. Lo mismo pasó con Del Barco en Tarco Tucón Rajvi. Avanzaba Tarcos y terminó siendo infracción de Tarcos cuando para mí era todo al revés. O sea, entonces, quiero que esa faceta... Con el chato pito lo hablo. Creo que es muy importante que lo revisen. Porque es muy importante la nueva regla que va a salir del Scrum. Que la segunda, ahora, en vez de tocarse, va a ser formarse. Yo creo que le va a dar también un poquito más de rapidez a toda esa situación. Y va a poder que sea más fluido todo ese movimiento. En fin, es un detalle que estoy viendo lo más flojo del arbitraje. O sea, en general están dirigiendo bien, todos están al lado del juego. Pero ahí hay unas dudas tremendas. Y ojalá se pueda superar. Así que, no sé si hay algo más para agregar, tomar. Pero lo dejamos para la próxima. Sí, Vito, te dejé hablar hoy. Te dejé hablar. Realmente da para mucho. Pero bueno, tenemos mucho material para mostrar hoy. Así que, bueno, como vos dices. Y bueno, el campeonato está muy apasionante. Y los partidos se definen sobre el final. Y me imagino que así va a ser hasta la última fecha. El Super 8. Pasamos hoy. Tenemos todavía cosas para decir que vamos a ver más adelante. Por lo pronto, hacemos una pausa. Y ya volvemos con más Tercer Tiempo Noa. ¡Suscríbete! 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 Y hablamos recién de lo apasionante de este torneo Super 8 y este torneo regional 2013. Pero los dirigentes los quieren cambiar. Quieren cambiar ya para el año que viene. Resolvieron los dirigentes de la URT. Que se va a llamar Top 14 y solo 14 equipos van a jugar la temporada que viene por el título regional. Dos equipos afuera. Ya decidieron. Tigres y Tiro Federal. De los dos de Salta. Esto no cayó bien en Salta. No cayó bien tampoco ni siquiera en Santiago del Estero. Y aún algunos clubes tucumanos o mucha gente tucumana que tampoco está de acuerdo. De todas maneras, en este bloque, después vamos a hacer un programa especial, Hugo, sobre el respecto, con más voces, con más suprime. Porque esto da para mucho tiempo de debate. ¿Quién tendrá la razón? Lo vemos. A nosotros este campeonato Super 8 o este original nos parece bárbaro. Pero bueno, los dirigentes los quieren cambiar. Por ahora, escuchamos dos opiniones. La de dos dirigentes. Uno de Salta y otro de Tucumán. De Gabriel Orlando, de la Unión de Salta y de Eduardo Chalara, de la Unión de Salta. Una cosita más. Creo que es un tema nada fácil para resolver. Y lo único que puedo decir de mi parte... Sí, he escuchado muchas polémicas. Bueno, cada uno tiene su opinión, son todas valederas. Pero yo lo único que puedo decir de mi parte es que gracias a Dios que no soy dirigente. Me divierto de otra manera. Porque yo no sabría cómo resolver los temas porque realmente hay que negociar mucho y hay que tener mucha diplomacia. Honestamente, yo no la tengo. Entonces, es un trabajo duro de toda la dirigencia que se pongan de acuerdo. Bueno, vamos a ver qué dicen los dirigentes, entonces. Desde Tarkos estamos, luego del triunfo de los naranjas ante Salta, con Gabriel Orlando, tesorero de la Unión de Rugby de Tucumán. Gabriel, me imagino que los objetivos de la Unión deben ser muchos. ¿Qué objetivos ya se van cumpliendo en lo que va de este proceso que nuevamente te toca estar en la Unión? Buenas noches, en primer lugar. Bueno, mira, fundamentalmente los objetivos que tenemos en la Unión es tratar de desarrollar la mayor cantidad posible de jugadores en Tucumán. Es un tema que lo venimos viendo hace varios años ya. Me tocó estar en varios consejos. Y estamos un poco estancados en la cantidad de jugadores en los últimos, podríamos decir, cinco años. Entonces, la idea es tratar de desarrollarlo. Se está trabajando mucho con el tema de los clubes del interior, los clubes que están jugando en el campeonato de desarrollo. Y por ahí vamos encaminando o enfocando la actividad de la Unión sin descuidar lo que significa el rugby en Tucumán. O sea, el seleccionado y el campeonato en sí que se está jugando en primera división. Bueno, tu rol de tesorero te lleva a ver muchas facetas y muchos matices de las empresas que acompañan al seleccionado. El año pasado quizá no estuvo muy bueno en ese aspecto. Este año se afinó. ¿Se puede decir que se afinó la parte de sponsor de las personas y de las empresas que apoyan a este seleccionado y principalmente a la Unión? Mira, históricamente los sponsors de la Unión del Rugby siempre han respondido positivamente. Me refiero a los sponsors de todo el comercio, la banca y empresas que son importantes en la provincia. Por eso el rugby creo que tiene un lugar destacado y estas empresas buscan apoyarlo porque saben que tienen una buena respuesta del público. Así que, no, te podría decir que estábamos dentro de los parámetros que siempre se han manejado dentro del rugby. Con un torneo totalmente diferente el año que viene y con decisiones ya tomadas, ¿cuáles son los objetivos con ese cambio de formato de torneo que tiene la Unión del Rugby de Tucumán con respecto a los equipos de Santiago y con respecto a los equipos de Salta principalmente? El cambio de campeonato para el año pasado que viene en la historia del famoso Top 14 que se habla, un poco se tomó la decisión porque fue presentado por los 11 clubes de Tucumán. Se lo analizó bastante, hay muchas cosas por corregir en el torneo para evitar que traiga consecuencias que puedan afectar a algunas de las uniones de la región. Pero fundamentalmente se quiere trabajar de acuerdo a lo que piden los clubes de Tucumán y que sea beneficioso para todos los clubes de la región también. Estamos con Eduardo Chelela, vocal y dirigente de la parte de competencia de la Unión del Rugby de Tucumán. Eduardo, un placer tenerte al tercer tiempo en OAB y preguntarte los objetivos que tiene la parte de competencia para lo que queda de este 2013. Bueno, o sea, empezar con estos partidos, ya estamos entrenando hace bastante tiempo con un entrenador de Tucumán, queremos llegar al argentino lo mejor posible, tenemos tiempo en noviembre, estos partidos nos sirven para ir probando gente nueva porque nosotros tenemos poco elemento humano en Salta, no es lo mismo que Tucumán. Entonces necesitamos renovar los planteles también porque se nos hacen grandes los jugadores. Creo que vamos a llegar, después de ver hoy un partido tan así programado, tan rápido, juntarlo con tres entrenamientos, creo que estamos por el buen camino. ¿Qué vaticinás con respecto a lo que es el Top 14 del año 2014? ¿Querés que es una posibilidad para mí una mayor competencia? Te pregunto porque hay equipos rezagados y por ahí los ánimos en algunos aspectos no son los mejores, ¿no? Bueno, por supuesto, a nosotros nos afecta un poco por el tema de que nos bajan dos jugadores, dos equipos de los... creo que puede ser un buen torneo. Lo que nosotros queremos es que los dos equipos que jueguen abajo en el desarrollo, en ese campeonato de desarrollo que se va a armar, que está programando, es que sea realmente que tengan los dos equipos que terminen último del Top 14, bajen y suban los dos del desarrollo. ¿Cómo Nacional B en el fútbol? Más o menos así, con alguna ventaja deportiva, quizás para los dos últimos del Top 14, una localía o algo así, pero que tenga algún incentivo, primero para los del Top 14, que no terminar último y que sea igual que terminar sexto. ¿Es una puerta abierta también para que Tigres y Tiro Federal incrementen su nivel y mejoren en otros aspectos también? Por supuesto, o sea, está bien, o sea, en estos momentos no han tenido un buen año, pero son equipos con mucha estructura, o sea, que tienen 12 años también de regional, o sea, creo, creo que está bien, le va a tocar a ellos jugar en el desarrollo, pero tienen que tener el incentivo de poder volver al Top 14. ¿Cómo así también? O sea, que haya un incentivo para no salir último a los 14 de arriba. O sea, no nos cierra el cupo de tres únicamente salteños, dos santiagueños y nueve tucumanos. La última que te pregunto, estás en competencia y te pregunto cómo ves la competencia, cómo ves el nivel del rugby salta en este año con respecto a la evolución que ha tenido desde que juega el torneo de la Unión del Rugby de Tucumán. Siempre nos sirvió a nosotros jugar en Tucumán, siempre. Ahora que están los ocho de arriba, se nivela el nivel. Mi club, por ejemplo, gimnasia y tiro, realmente no tuvimos tampoco un buen año. Y bueno, estamos abajo, un club con mucha historia, salió campeón del regional una vez, de un nacional B. Creo que a nosotros nos sirve jugar, o sea, no queremos dejar el regional. Pero los clubes que estén abajo tienen que tener un incentivo, insisto con eso. Eduardo, agradecerte y pedirte un saludo para Tercer Tiempo Noa. Y bueno, lo mejor para el rugby es salta, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la atención, un saludo a todos los televidentes. Y suerte, y nos estaremos viendo en la próxima competencia. ¡Feliz! ¡Feliz! Lo anunciamos al principio, hoy tenemos un invitado especial, la máxima autoridad del rugby argentino, el presidente de la UAR, el presidente de la Unión Argentina de Rugby, un amigo, Luis Cacho Castillo. Hablamos con él. Lo anunciamos, tenemos una visita especial, el contador Luis Castillo, en el rugby es Cacho, simplemente Cacho Castillo, presidente de la Unión Argentina de Rugby, y bueno, acá estamos con Oguito y el presidente de la UAR, tomando un cafecito y por supuesto charlando de rugby. Bienvenido Cacho a Tercer Tiempo No, y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias, soy yo como siempre, toda invitación para ver el rugby, o todo momento para ver el rugby siempre es bueno, por lo tanto, que me hayan invitado y que puedan ser parte del programa de ustedes, desde ya aquí estamos, para evaluar todo lo que quieran. Como dije hace un tiempito atrás, yo dirigente, no entiendo nada Cacho, es una faceta nada fácil en la que vos estás ejerciendo en este momento, y bueno, un poco queríamos que nos cuente un poco las últimas novedades, qué es lo que viene allí próximamente con los Pumas, con tu gestión, contanos un poquito. Bueno, eso de que el dirigente no sabe, la verdad es que yo tampoco sabía, has visto que vas llegando. Pero vos sos más atrevido que yo. Sí, no sé si soy más atrevido, las circunstancias han hecho que me transforme en un dirigente, es poco problema, has visto que en el deporte lo van llegando, pero me sigue gustando la parte deportiva y siento mucho más el juego y estar cerca en la cancha. La verdad que es una etapa muy linda, no supera la del jugador, pero es una etapa muy linda. No me quejo de dirigente, pero es otra cosa totalmente distinta, que muchas veces si no te das cuenta, digamos, porque el ritmo te lleva, en el caso de ser presidente de la Unión Argentina de Rugby, te podés alejar del juego. En el caso mío creo que hago todo lo posible por estar cerca del juego, hasta el punto que pasaba mañana voy a estar en el entrenamiento de los Pumas, y bueno, es una forma mía de seguir acompañando siempre a todos los seleccionados. Pero volviendo, digamos, vamos a algunos temas puntuales, como por ejemplo, de lo que me preguntaba Udo, sí, digamos que yo me siento orgulloso de ser dirigente de la UAR, y lo disfruto ser dirigente de la UAR, más allá de que cualquier asociación o que uno tenga la suerte de dirigir, de conducir, porque es así, puede ser deportivo, puede ser de otra índole, yo creo que hay que disfrutarlo de la mejor manera posible, y en este caso el deporte nuestro, que es el rugby, que tanto amamos, que tanto lo sentimos, y que tanta pasión nos lleva, digamos, tenemos que pasar los mejores momentos, sea como dirigente, entrenador o jugador. Por lo tanto, yo como dirigente digo que lo disfruto cada día, más allá de que no deja de ser un cargo que te lleva mucho tiempo, que te lleva una gran dedicación, y que lógicamente el esfuerzo como amateur que uno hace... Y no con todos esos amigos por ahí, ¿no? No, no, porque lógicamente cuando uno toma decisiones, las decisiones por ahí no son muy buenas para todos, pero bueno, en tanto y en cuanto uno sea consciente de la decisión que tome, se siente seguro de lo que está decidiendo después de haber escuchado, que es importante siempre escuchar y evaluar lo que te están planteando, bueno, creo que esa seguridad es una seguridad propia de cada uno, y una vez tomada la decisión siempre volverán. Sacame una duda, Cachorro, en toda tu gestión, vos te has visto respaldado en general por todas las provincias, ¿te has sentido complacido en eso? Porque creo que hace un poquito también a tener ganas y tener fuerza en todo, ¿no? Sí, sí, te digo que en general sí, como la balanza sí es positivo, te lo resumo rápidamente, cuando vos sabés que cuando he llegado a ser presidente de la Guardia, fue algo que no estaba, nunca estuvo en mis planes, en mi proyecto de vida, en mi proyecto de vida deportiva, digamos, haber llegado con el pedido de todas las uniones, en su momento, de las uniones del interior, ha sido un hecho especial. Vos sabés que un poco me refiero a la urba, digamos. Sí, sí, porque por eso digo, cuando yo llego en el 2009, llego por mayoría, o sea, no llego por unanimidad, o sea, la urba en esos momentos estaba totalmente en contra de este nuevo sistema, plan de alto rendimiento, que fue lanzado en la época de Porfirio Carrera, y que yo lo continuara, y donde la urba no estaba de acuerdo. Entonces yo solamente llego por una mayoría en la votación. Tengo una anécdota, antes que me olvide, que creo que empezaba tu gestión y vos me lo presentás en Lontenia a Tati Fidel, y creo que estaba en Rellardo, y estaba también en el entrenador de turnes. Me lo presentás yo, a Tati no la conocía, me lo presentás ahí, y yo me acerco y le digo en secreto a Cacho, Cacho, si vos necesitás una mano con el SIC te la podás. Y me dice, quedate tranquilo que son los más amigos, me dice. Me dijo duro, entonces que bueno, no tengo que hacer nada. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Es cierto, sí me acuerdo. Me acuerdo, te digo más, sí, la semana pasada me estaba diciendo, Cacho, tenemos que ir a un almuerzo también en el San Isidro Club. La verdad que es un club que siempre está apoyando. José, vicepresidente, sí. José, no, José Siles, es parte integrante, no José Siles, hijo. Ah, padre. Es mi padre, que es parte integrante de la Unión Argentina de la Unión Argentina de la Unión Argentina, que es vocal titular. Pero después llego por unanimidad, después, lógicamente, el año pasado, mejor dicho, este año, en marzo de este año, cuando había una programación de cargo, no estaba en juego mi cargo, pero sí estaba para mí en juego, desde mi punto de vista político o, digamos, la convención de la Guard, soy un convencido de que... ¿Cuántos años llevas ya? Estoy, y llevo tres años y medio como presidente y un año como vicepresidente. Cacho, ¿vamos a cambiar los estatutos para que sigas otro mandato o cómo viene a mano? No, mirá, dentro de mi plan de acción que presenté en el Consejo Directivo la primera reunión con el nuevo Consejo, digamos, que va por el 2013-2014. Si bien es planteado reformar los estatutos o actualizar los estatutos en algunos temas que en la práctica los llevamos a cabo y el estatuto se ha quedado como obsoleto, en el caso puntual de la reelección, no voy por ninguna reelección, todo el cumplir el mandato como corresponde, los dos años con opción a dos años más, se vencen en la segunda quincena de marzo del 2014. Y creo que los más sanos desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista hasta como representante de esta querida provincia que es mi rugby de Tucumán, a quien tanto represento y por el cual estoy en el lugar donde estoy. Yo creo que siempre he sido así como entrenador, siempre he sido así en mi vida. ¿Cuántos años es suficiente? Sí, yo creo que es más que suficiente. Ya te digo, lo disfruto como presidente todo lo que más pueda, sobre todo esta última etapa que me queda, pero en marzo del 2014 el mandato termina. Bueno, justamente estamos en la recta final del mandato ya pocos meses, menos de un año. Vino, decía Cacho hace rato, que había llegado a la UAR casi sin pensarlo, ¿no? Fue vicepresidente primero a cargo de la Comisión de Uniones y bueno, eso lo catapultó un poco para la presidencia, ya lleva dos presidencias, dos mandatos. En estos dos mandatos, Cacho, ¿cuál es tu balance? Ya para terminar con el tema de gestión y pasamos a otro tema, ¿cuál es tu balance? Vos sabés que resumirlo es un complejo, prácticamente cuatro años que estoy en el cargo del presidente, pero yo te diría, desde el punto de vista institucional, yo creo que la Unión Argentina de Reyes hemos logrado, sigue faltando cosas, pero hemos logrado, sobre todo desde el punto de vista institucional en la parte administrativa y contable, un orden que no teníamos antes, que había muchas desproligidades, como consecuencia de eso fue el desfalco que tuvo la Unión Argentina de Reyes y que se hizo la denuncia correspondiente y que sigue su función. Ese es mi sábado amargo, el sábado amargo de todos los que estamos en la UAR, porque fue hecho en definitiva por personas que, de máxima antigüedad, desde la época, te diría, de Lucho Gradín, a la fecha trabajando por la UAR. Pero no obstante eso, eso ha hecho que... Lo mejor, digámoslo. Lo mejor es la parte deportiva, sin duda, la parte que a uno le gusta, la parte del juego, en donde haber logrado la competencia que tanto necesitábamos a nivel internacional, cuando arrancamos, me acuerdo, en el año 2010, solo teníamos, no teníamos ni siquiera los Pampas en Sudáfrica, teníamos solamente los seis partidos que, la ventana de junio, la ventana de noviembre, pasamos a tener, ¿no es cierto?, los Pampas del 2010 a la fecha, en la boda con CAP, nuestros campeonatos mundiales con la participación de los Pumitas, los seis partidos de los Pumas se transformaron en 12 con la Javi Championship a partir del 2012. Nuestro Seven se va, de alguna forma, estabilizándose mucho más porque la Unión persigue lo que hacen todas las grandes potencias, de tener un equipo puro y exclusivamente para jugar Seven con un gran circuito, nuestros Jaguars que van a jugar en la National Cup, que van a jugar, ¿no es cierto?, en la American Cup, todo eso hace que una satisfacción enorme. Pero la más grande dentro de la competencia, con esto termino, es poder haber logrado que nuestros Pumas puedan, nuestros seleccionados argentinos, se muevan por todo el país. Bien, bueno, vamos a seguir hablando en un ratito, vamos a una pequeña pausa y seguimos con Cacho Castillo, presidente de la UAR. Y seguimos tomando un cafecito con Cacho y hablando de Javi, que realmente nos va a ayudar seguramente muchísimo, muchas cosas para contar. Y antes de pasar lo que vos comentabas recién, los Pumas, los Agua, los Pampa, vamos a hablar también de todo el torneo local, la actividad local, nacional, interior, muchas cosas para hablar. Y me gustaría, ¿cuál fue a vos la experiencia de una persona, no?, ¿cómo fue tu experiencia haber liderado el Valle Argentino por todos los años, no?, como conductor. Bueno, la experiencia sin duda que es enriquecedora. Yo muchas veces me pongo a pensar lo que ha sido en el 2010, mi comienzo, con respecto a hoy, 2013, y yo te puedo asegurar que no soy el mismo del 2010. Todos progresamos, todos aprendemos y seguimos aprendiendo día a día. Lo que para mí es un desafío muy grande, creo que el hecho de ser profesional y ser contador me ha facilitado muchas cosas, sobre todo en lo que es el manejo del grupo. La parte deportiva te facilita eso, pero muchas veces al ser docento de una facultad, al manejarte las instituciones que se manejan, digamos, como es el caso del consejo en la Universidad Nacional de Tucumán, me ha permitido aplicar muchas cosas de todo eso a la institución a la cual hoy estoy conduciendo. Soy convencido de que la experiencia, lo que más me lleva de lo que me estás preguntando, para manejar cualquier tipo de institución, para mí es fundamental el grupo humano. Si el grupo humano, la selección de la gente que está a la partulla, la forma de dirigirte, de conducir al grupo humano, para poder emprender cualquier gestión, la gestión va a ser siempre, de alguna forma, digamos buena, no voy a hablar de exitosa, ni mucho menos. Pero en el caso de una institución como la UAR, no me cabe la menor duda que para que vos puedas conducir y adquirir la experiencia que día a día te vas llevando, te tiene mucho que ayudar el juego. Por eso insisto, insisto y siempre lo voy a seguir insistiendo, que aquel dirigente que se aleja del juego, es un dirigente que es como que ha sido jugador de rugby, ha sido entrenador y se olvidó de todo lo que nos dio el césped y todo lo que nos dio la etapa del entrenador y todo lo que te da la vivencia de tu club. Voy aplicando simplemente eso y estando cerca, es la experiencia que más te puedo transmitir a quienes son dirigentes. No mezclar cuando tomás una decisión, una decisión política que pueda afectar el juego. El juego siempre está por delante de lo político. No obstante que la decisión es política para que el juego siga adelante. Pero siempre tenés que pensar en el juego. Si pensás al revés, es mucho más competente. Bueno, así nació este juego, ¿no? Un inglés agarró la pelota de fútbol, la agarró con la mano y por eso se dice rugby fútbol. Así es. Y bueno, ahí se inició este juego. O sea, estaba el jugador y la pelota. Después vino todo el otro. Después vino todo el otro. Así es. Por eso es que es peorista del juego. Bueno, seguramente a Cacho debería ser también su experiencia antecedente como capitán, como entrenador, para liderar también el grupo de manos que él decía. Vamos a los Pumas. ¿Te parece un hito? Estocó el tema de los Pumas. Hoy los Pumas están en un contexto diferente, como vos lo encontraste. Hoy, es cierto, está el Ragnos Championship. Quizá dentro de poco viene otra Ragnos Championship. Sí. ¿Cómo lo ves al equipo para esta nueva? Mirá, lo siempre, lo he dicho en todas partes y lo he dicho durante toda mi gestión. Todo el mundo espera algo mejor que el año pasado. Sí, prueba. Siempre uno quiere crecer. Viene año pasado. Pero yo creo que fue muy bueno. El problema es que los Pumas no son de esos. Y las personas también saben. Por ahí existimos. O sea, todo el mundo quiere por lo menos un triunfo. O sea, ¿cómo lo ves vos de tu mundo? El existirmo es lógico y es lógico que la gente quiera que los Pumas siempre salgan a esos. Debemos tener los pies de la tierra que jugar al Ragnos Championship, me atrevo a decirte, que es el campeonato más importante del mundo, quizás más que un mundial. Porque la verdad es que con las potencias que nosotros jugamos sabemos que de los tres equipos con los cuales jugamos prácticamente tienen los campeonatos mundiales desde que este Ragnos Championship. Sabe un Inglaterra. Sabe un Inglaterra, exactamente. Por lo tanto, es lógico que queremos que nuestros Pumas sigan creciendo y seguimos aportando todo lo que más necesitan para su preparación física, toda su capacitación, todo el staff, todo lo que tengan y esperamos, ¿cierto?, que tengamos algún resultado. De todos modos, en el rugby yo creo que una de las facetas importantes que tenemos todos los que somos parte de este deporte, que es que no nos ajustamos solo a los resultados por ese exitismo que nos llevan y que muchas veces nos fuerzan a llevarlo o nos exigen, ¿no es cierto?, éxito por todos lados. Yo creo que uno tiene que ser consciente y evaluar todo lo que realmente el jugador va dando y va demostrando como crecimiento en todo sentido. No viene mal que los Pumas ganen, no viene mal que podamos tener éxito en algunos de los partidos, pero también es cierto lo que decía el Cien Tomás, yo veo en Australia hoy superior jugando al año pasado, veo en Sudáfrica superior jugando al año pasado y ni hablemos de los neocionales que no solo se mantienen, que es lo más difícil en cualquier actividad, sino que siguen progresando día a día. De todos modos, te digo que los Pumas se están preparando con todo lo que está al alcance de un campeonato internacional. Pasado mañana voy a estar con ellos, voy a ver un entrenamiento. No es el mismo plantel, sin duda, que el que jugó la ventana de junio, así que bueno, las expectativas están dadas. Y sin duda, también para los neocionales y sudafricanos, Argentina no es lo mismo, o sea, ya están más advertidos. Y así lo vimos en los últimos partidos del año pasado, que no fueron los mismos que los primeros, ¿no? O sea, cuando vienen los Pumas y empatan con Sudáfrica en Mendoza, le hacen el partido que le hacen allá en Nueva Zelanda y en Australia, nosotros no fueron los mismos. Yo un poco te quería preguntar, un poco lo que está hablando Tomás, o sea, los presidentes de las otras uniones, ya sea de Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, ¿qué hablan? ¿Cómo les gusta venir a Argentina? ¿Es un tema que les atrae? O sea, ¿cómo lo ven en general? Mirá, la verdad que la Championship del año 2012 ha creado tantas expectativas, digamos, nos ha ayudado tanto a este primer mundo deportivo, que es todo el hemisferio sur, que te lo digo como, no solo como experiencia de que lo vive en reuniones, que he tenido la oportunidad de estar con ellos, sino que ellos tienen siempre una gran expectativa hacia los Pumas. Los jugadores argentinos son muy respetados en todo el mundo, por eso que lo tenemos lamentablemente desparramado, algún día ojalá podamos tenerlo en nuestro país jugando y viviendo, requiere mucha manera, requiere mucha, la parte económica es un papel importante, pero bueno, es un anhelo, yo creo que la guarda ahí en ese sentido, las gestiones que me sucederán, pero digamos, los presidentes de las otras instituciones siempre están pendientes de los Pumas. Sin ir más lejos, en la Copa Mundial, ahora del CERN en Moscú, estaba toda la dirigencia del IRB, estaba la dirigencia de estas grandes potencias con las cuales vamos a jugar y permanentemente me preguntaron si cómo estaban los Pumas, si cómo estamos preparados, y les gusta venir a la Argentina. La verdad que se sienten muy bien en la Argentina, les gusta la forma de ser nuestra. Lo importante es que tengan temor en el juego. No, sí, claro, por supuesto que es lo importante. Nos respetan muchísimo. El partido del Mundial de los Pumas con el Solvay, fue creo que, no sé si una visada o un punto de inflexión, pero fue de otra la mirada hacia los Pumas, ¿no? Sí. Totalmente. Hay algo que ha hecho que, hay un periodista en la Nación que escribe muy bien los jueves, yo te he comentado que vos lo conoces, amigo, y hay artículos que el otro día, hace 15 días, hubo un artículo muy bueno que es un tema de análisis, como diciendo que los Pumas, claro, llegamos a una meseta, no porque en el 2007, eso, salir tercero, va a costar de vuelta salir tercero. Entonces, el comentario es bueno, pero es para análisis. Llegamos a una meseta y, bueno, ¿cómo hacemos para...? Porque subimos mucho y ahora los pasitos para seguir subiendo cuesta una barrera, cacho, ¿sí o no? Entonces, hay que ser muy minuciosos en todas estas cosas y es como vos decís que, bueno, estamos jugando contra potencias que realmente también ellos han subido un escalafón. O sea, es un tema... No es fácil poder, insisto, por ahí tenemos una base... No es un tema difícil de llegar, si no... De todos modos, todas las potencias, deportivas, en este caso, en el rugby, pasados los mundiales, no solo hacen su evaluación, sino que todos tratan de dar un pasito mucho más arriba. Lo mismo hace Australia, hace Sudáfrica, hace Nueva Zelanda. Sin duda que lo estamos haciendo nosotros. Y toda esa evaluación, nuestro staff técnico trabaja a full, por algo son con dedicación exclusiva, gente profesional, ¿no es cierto?, que está volcada. Y no nos olvidemos que el aporte de Graham Henry es muy importante, ¿no es cierto?, para el seleccionado nacional de los Pumas. También estamos en pasito. Yo no me atrevo, porque no soy quien para hacerlo, pero te puedo asegurar que si le preguntara a muchos de los jugadores que salieron terceros en el 2007 si estos Pumas son mejores o a qué... Es difícil comparar, ¿no es cierto?, toda comparación es difícil. Pero estoy casi seguro, porque estuvo en el Mundial 2007, como un hincha sentado en la tribuna, estoy casi seguro de que si bien en algunos puestos se puede haber perdido calidad de jugadores, ¿no es cierto?, pero se va recuperando con el tiempo, van llegando otras generaciones. Hay que tratar de buscar armar... Exactamente. Y es fundamental, ¿no es cierto?, la selección de los jugadores, así como es importante todo lo que gira alrededor, es importante la selección equivocarse lo menos posible, ¿no es cierto?, en las convocatorias de los jugadores que van a jugar eventos como este, ¿no? Así es. Uy, estamos ya muy pasados con el tiempo, la verdad que lo que ha hecho da para mucho más, me queda un montón de cosas a mí, así que vamos a tener que comprender. No, 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 no es una anécdota para terminar, pero no tiene nada que ver con la dirigencia. Ahora, entonces dejame la última pregunta, y contame la anécdota, porque de todas las preguntas que me queda, quiero hablar del Nación del Club, del Argentino, del Toro del Interior, de todo lo que va a pasar, ya he molado mucho los clubes. Es más polémica eso, ¿no? No, está bien, pero bueno, nos vamos a comender para otra oportunidad. Yo sí, la que no quiero dejar pasar es, porque tienen mucho que ver con los Pumas, el desarrollo del área argentino a nivel internacional, es que la pasamos con los Pampas. Se dice que Sudáfrica ya no, ¿hay un nuevo torneo ya implementado con Nueva Zelanda? No, no está confirmado definitivamente el tema del torneo que estamos jugando con los Pampas en Sudáfrica. Son muchos los comentarios, hoy por hoy Sudáfrica es el que tiene que decidir si sigue haciendo o no el torneo. El torneo por hoy se sigue manteniendo, lo que sí somos nosotros, lo que estamos decidiendo de buscar un paso mucho más adelante que el famoso campeonato de las Islas del Pacífico, de las Islas del Pacífico en donde estamos buscando para los Pampas un escalón mucho más que el que jugamos en la bola con Capo en Sudáfrica. No te queda otra, la competencia es la que realmente le da al jugador y la que hace crecer al jugador, al dirigente, al entrenador, a todo el federativo. Sí, es importante mandar los Pampas ahí porque están surgiendo muchos jugadores que hoy están los Pumas, ¿no? Porque hoy por hoy se ha pacificado el trabajo de Daniel Ducabe, ¿no? Sí, muy buen trabajo de Daniel en todos los años, Daniel es un gran entrenador, ha aprendido muchísimo, se ha capacitado, un tipo que está... Ha aprendido mucho de vestuario. Mucho, un chico que bueno, que viene del césped, ¿no es cierto? Exactamente. O sea que son importantes como todos los entrenadores que de alguna forma, realmente rápido y creo que lo conocen más que nadie. Sí, sí. Es una de las cosas que muchos entrenadores y muchos jugadores no conocen, ¿no? Sí. Yo creo que como huevo no hay nadie en eso, para mí. Y ahora tenemos la modificación del Scrooge, el término de pescable y de entender los comentarios con respecto, eso me parece muy bueno. Sí, sí. Bueno, me dice nada más, ahorita. Algo que le va a gustar al Gancho, pero que fue algo real. O sea, yo tuve una vida muy corta como jugador en Tucumán, en el 81-82. El año 82, para mí fue un año quizá de los más lindos del rugby. Mirá que yo tuve muy buena temporada en Buenos Aires, en Buenos Aires, en el Sainte-Saint-Doc, pero la del 82 no me olvido más. Y en la segunda parte del año, se va a la marca de Irriso y agarra la manija del seleccionado, Cacho, Manolo y Alejandro Petra. Y vienen a jugar los Pumas, un partido previo a la gira de Francia, y es la única vez que el seleccionado nacional en la cancha de Concepción, que pierde contra un equipo provincial. Yo tuve la oportunidad de jugar hace un nuevo tiempo. Y como anécdota, porque eso nos dejó muy felices a todos, como anécdota, que Lucio ya sabe que era siempre el titular de Tucumán, y Pepe Salas era suplente, que era un jugadorazo, bueno, jugaron en contra. El mejor jugador de la cancha fue Pepe Salas. Hasta el día de hoy lo cargo a Lucio, ¿no? Pero es así. Y bueno, y vos eras un entrenador, ya sé que ese es un recuerdo que tengo, y que a mí me quedó marcado en la vida de Tucumán. Y es así que tengo amigos en todos los clubes, ¿no? A tal punto que soy más tucumano que... Y bueno, yo ya lo comentamos con papuxes. Y bueno, yo ya lo comentamos con papuxes. Lo podemos decir a mí mismo. Claro, pero la borrada no se me puede. No, sin duda, sin duda. No me sale la... Además, a mí hubo un gran club, con una escuela que realmente siempre se lo digo a los amigos que tengo en el San Isidro Club, una escuela a imitar, un espejo a mirar, un espejo, digamos... De haber sido el primer club de Buenos Aires, y yo lo he vivido en carne propia, que se brindió hacia el interior. Yo iba a jugar a Río Cuarto, iban a jugar a Tucumán, a Salta, a Mendoza. Sí, obviamente que lo siga haciendo, pero fue el pionero en eso. Y disfrutamos. Y bueno, por eso callé a Tucumán también, porque venía a trabajar y no pude dejar de jugar al rugby. Me tuve de la maña, ¿no? Porque así, moví mil kilómetros por rito, ustedes tienen que acordar, porque la verdad que va para mucho, este... para mucho más. Es que yo tengo un poquito más. Es muy serio que ha hecho por esto. No, 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 no van a cortar. Bueno, qué chico, muchas gracias por esto, y les comprometemos para otra oportunidad para charlar todo lo que quedó. Bueno, yo les agradezco, como lo dije a Antonin Mente, estoy, para cuando ustedes me invitan, será lindo hablar mucho de nuestro rugby amateur, de nuestro rugby, de nuestro nacional, de nuestros campeonatos argentinos, y también por ahí un blocadito sobre nuestro regional del NOVA, que están, están, este... que indifrutan en la... Que están disfrutadas, pero estamos convencidos, viendo de la UAR, hay que ser competitivos. Y que es el mejor regional, el mejor regional del NOVA. Hay que ser competitivo. Sí, pero es verdad, justamente con este cambio que quieren proponer para el año que viene, no al top 14. Sí, claro, es para la UAR, es para la UAR, es para la UAR. Bueno, muchísimas gracias, Cancio. Gracias a ustedes. Gracias, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, la pasamos muy bien, seguramente ustedes también, y como dije, es verdad, que eran muchas cosas que a mí particularmente me hubiera gustado preguntar y saber del presidente de la UAR, y seguramente ustedes también hubieran querido saber y charlar qué es lo que opina, ¿no? Pero por suerte, como decía Cacho, lo tenemos acá, o sea que lo vamos a comprometer para el otro programa. Para el otro programa. Sí. Bueno, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el rugby tiene muchas cosas lindas. Aparte del juego, tercer tiempo, reuniones, camaradería, solidaridad. Y esto es lo que vamos a hablar un poco de todo eso, o de todo un poco. Por ahora vamos a presentar una de las notas que realizó Hugo en Chocomarraquia. Necesito que quedaba otra. Tengo que pedir permiso. Estoy autorizado, no sé. Mañana no llego, hoy sí. No, un gusto que esté en todo el bloque acá. Creo que alguien me conoce. No, Felipe. No, además de todo, tiene un mensaje de Julio Paz, que me pidió anoche que lo dijera. Según él, dice que era el partido que más deseaba ver, no sé si es el medio point, como decía Larri Pai Marquez, pero bueno, estaba en los 100 años de su papá, allá con el ruso, que el ruso nunca le gustó a Larri. Y hoy cumplía 100 años de papá, de Jorge de la Torra, como se llamaba. Pero le decía anoto. Héctor Gerónimo. Héctor Gerónimo y le decía anoto. Y hay una casualidad que hoy no puede estar acá y coincide que el año que se murió, el año 64, justo era un partido que él jugaba en octubre, no me acuerdo de fecha, se murió el papá. Y justo era el capitán del direccionado que él jugaba contra Buenos Aires. Justo se ve que le salió un problema papuche y que decía que venía a jugar. le dio el padre al capitán y coincidía que murió el padre y no pudo venir hoy. Festeja los 100 años y tampoco puede estar acá. Me pidió que le transmitiera eso y que le mandara un gran abrazo para todos. O sea, y son palabras de cuyo y no son mías. Bueno, Robert, no sé si quiere que le diga algo más. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Y que Lucio López Fleming no juegue bien. No es más. Bueno, ¿Dali? ¿Quién tiene que hablar? Ahora está hecho. Yo creo que Lali está hecho. ¿Toma Cray? Sí. Por supuesto. Ahí viene Lali. Ahí viene Lali. Decíamos que Jaivi tiene todas esas cosas lindas que es compartir, el compartir con los amigos. El día de los amigos, sobre todo, y el compartir con la gente, con los afectos. Hubo, estuvimos invitados, bueno, por las razones, yo no pude estar, pero vos sí, el día viene esa noche, Club Don Tennis, la famosa boga de Sapo Mereta, un amigazo de Santa Fe que se viene cargado con el auto lleno de bogas y comparte con todos sus amigos de Tocumán. Bueno, contame cómo te fue y después vamos a ver esta imagen y voces de los que estuvieron ahí. Bueno, imposible que me haya ido mal. Y no fue bárbaro. Esto es una tradición de todos los años, hace bastantes años. El Sapo me llamó el lunes, obviamente he llamado a otros también, es de Santa Fe, ex jugador universitario de Santa Fe. Y bueno, es una tradición que el día del amigo o algún otro día en especial, hable y le digo, muchacho, voy con 50 kilos de bogas. esta vez no vino en la traffic, se vino en ómnibus con las 50 bogas. Nos juntamos en Lontenes, amigos de todos los clubs, casi todos ex jugadores, actores de gente. Un judicio que empezó hace más de 5 años. Sí, hace un montón. Si me preguntás que de qué año no me acuerdo. Antes él se tomaba el atrevimiento de armar escuditos y daba, como el ejemplo, yo tuve el Sapo en el 99. O sea, hace un premio especial, pero iba eligiendo a los amigos año por año. Por esto lo compartimos muy lindo. Es algo realmente, si bien no es adentro de la cancha de rugby y de juego, pero hay anécdotas, vivencias, y realmente hay un acto de gran camaradería que lo disfrutamos todos y nos juntamos a todos los clubs, ahí no hay bandera. O sea, está todo Tucumán y quizás también de otro lado de la Argentina. Muy, muy, muy. Realmente, yo no me lo trato de perder nunca porque lo disfruto y creo que todos pasan lo mismo, ¿no? Bueno, yo les cuento. Hugo debutó con un lotero con la camarita viajera. Bueno, estuviste no solo compartiendo esas bogas, sino también usando la camarita y charlando con el protagonista. ¿Querés que vamos a escucharlo? ¿Querés que contamos más? Sí, pero te voy a decir la verdad, yo no la usé a la camarita, le pedí a otro que supiera más que yo, a eso soy franco, ahora te lo digo. ¿Entonces vos hablabas? No, sí, hablábamos con eso, pero le pedí a otro que pase la camarita porque Damián yo no soy. entonces, vamos a escuchar, o vamos a ver, compartir el trabajo de Hugo esa noche en Ontenis con, festejando el día de amigo, con el sapo Mereta y todos los afectos que tiene Tucumán. Estoy con el sapo querido, es el día del amigo hoy, nos juntamos todos, mostrar un poquito las bogas, mostrar un poquito las bogas, esto es rugby, esto es rugby. Amigos, ¿Qué es lo que pasa? El día del amigo acá, en la boca del sapo Mereta, esto es rugby. Hola, yo soy de Tucumán, como dice Paco Chico, yo soy de Roma, estamos llegando ya, casi al final de nuestro programa, este cuarto programa Terceira y Bono a TV, pasó un mes rápido y decimos que hay muchas cosas, y en el rugby hay muchas cosas para compartir, decimos amistad, camaradería, solidaridad. Hugo, vamos a mostrar rápido una foto de cómo se explana la solidaridad en el rugby. Por ejemplo, la gente dormida. Sí, realmente, los rugby, que son exjugadores que se juntan, no solamente para jugar, hacer giras, sino también juntan mercadería, todo frazada, lo que haga falta y se acercan a alguna población del interior, en el caso este de Tucumán, estuvieron en el sur, en Guazapampa, y eso es una muestra fiel de que el rugby tiene otro plus, que piensa en el prójimo, y eso es buenísimo. Miguelito Reginato es un gran amigo y muchos de los que están ahí también, que son todos los que colaboran con el caso de Tiquino, Julio Williams, todo eso, y bueno, es fantástico. Realmente, ya hace 10 años que los sorbillos vienen, en 2003 empezaron con Chuchas también y de ahí no pararon todos los años de hacer esto, pero, bueno, hay más cosas antes del cierre, por ejemplo, botines amigos de los Quinti 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 se acuerda. No, yo hace unos días fue el cumpleaños de Lucio, Lucio de Chazal, un amigazo, y quería una fotito mostrar para que lo recordemos, como está en Jujuy, una foto, bueno, aquí lo mostramos de su época de jugador, cuando jugaban en el Casi, cuando jugaban los Pumas. Y por último, por último, cumplió un año de vida Tafío del Valle, que nos está esperando Gonzalo Grandán y Rubito Turbay, ya estoy en continuo contacto con esto, así que algo vamos a hacer con los chicos. Sí, prometemos, eso es promesa, vamos a hacer un programa especial con la gente de Tafío del Valle, como también le anticipo a todos, hicimos, vamos a hacer con Bajo Hondo, con el desarrollo, con los chicos de Tafío del Valle, con el reggae infantil, con el reggae juvenil, todos van a estar presentes en este programa de Tafío del Tiempo a Nueva TV. Bueno, la verdad que pasamos rápido otro programa, llegó el final, el momento de la despedida y bueno, y la hora pasé bien. Es bárbaro, ya no queda más nada para decir mi parte, capaz que me excedí un poquito, pero ya está. No importa, Bogito, pues esta vez vamos a ver cómo lo solucionamos. Y hasta aquí llegamos, entonces, será hasta el próximo miércoles, ya saben, por Canal 5, aquí, y las repeticiones, y también en nuestra página web, a partir de mañana, en la página web, estalletiponueva.com, podrá también ver este programa, la vez que quiera. Hasta el próximo miércoles. Canal 5, en invierno, con vos, tenemos mucho que ver.